El plan chino para la paz y la OTAN. China ha presentado un plan de paz para Ucrania con 12 objetivos, en el que se propone revitalizar los mecanismos de derecho internacional e impedir la guerra nuclear en todas las circunstancias. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. China ha presentado un plan de paz para Ucrania con 12 objetivos. China se propone revitalizar los mecanismos de derecho internacional, impedir la guerra nuclear en todas las circunstancias, declarar un alto al fuego en el conflicto ucraniano, para así poder restaurar ciudades, puentes, carreteras, instituciones educativas, hospitales y viviendas. Lo único que no se pueden reemplazar son las vidas, la de los ucranianos y la de los conscriptos rusos. Nadie les dedicará una oración, ni un pensamiento, ni se contempla en el documento chino qué hacer con las tropas mercenarias que operan en el bando ruso. Se trata de soldados u oficiales muy bien pagados que recorren el mapa de las carnicerías públicas bajo la bandera pirata del grupo Wagner, con calavera incluida, o expresidiarios que han canjeado sus vidas de pobres locos y asesinos malvados por la posibilidad de quedar libres tras la contienda. Francamente, he leído y releído el documento una docena de veces. Pese a mi escepticismo, todavía no le he encontrado el truco por ninguna parte. No existe una declaración formal de quién es el agresor y quién es el agredido. Pero eso se deduce por el contexto. Sabía que China era pro-Rusia y anti-Ucrania por la afinidad de las dos dictaduras. Y se me ocurre que Rusia le ha pedido a China que intervenga para sacarle las castañas del fuego. Y se me ocurrió también que Biden fue a Kiev a pedirle que existía una oportunidad de paz en el plan chino y que Zelensky no debía desaprovecharla. ¿Las sanciones habían funcionado? Lo que no le funciona a Rusia es el chantaje nuclear. Charles de Gaulle, que se cansó del paraguas gringo en 1960, pensó que era suficiente con 300 bombas para destruir todas las ciudades de más de 20.000 habitantes en Rusia, además de la capital y San Petersburgo. Casi todo dependía de la precisión en el delivery. La Force de Freib era eso. De Gaulle apostó por una fuerza disuasoria. Los franceses no podían tener miles de ojivas nucleares. Ni falta que les hacía. Luego vinieron los aviones Mirage 2000N y los submarinos Trompat. Uno solo de esos submarinos, llamado Le Tegible, atesora en sus 138 pies de eslora suficientes explosivos para destruir totalmente a Moscú y a San Petersburgo. Cada uno de esos submarinos tiene más poder de fuego que todas las flotas combinadas de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, Rusia puede pulverizar a Francia. ¿Pero a qué costo? ¿Puede intercambiar Moscú por París a sabiendas de que llegue el final del país más grande del mundo? Por eso no hay mucha temeridad en alegar que basta con tener una fuerza disuasoria disponible. Ni siquiera es posible tirar la primera piedra nuclear sin que te cocinen a fuego no tan lento. A la señora Thatcher, una primera ministro de hierro, como afirmaban los partidarios más irreductibles, se le ocurrió mencionar que estaba oyendo el tiroteo de las Malvinas con el dedo en sus armas atómicas y se la comieron viva a los ingleses. Los argentinos se protegían con su indefensión. Doña Margaret no volvió a hablar del asunto y salió reelecta. Un tipo tan despiadado como Putin sacó el tema a propósito de la resistencia de Ucrania y lo molieron a palos. Uno de los discretos sistemas de medición de la opinión pública tiene tres y los consulta con frecuencia. Le contó que mayoritariamente su país no estaba de acuerdo en utilizar armas nucleares nunca. Fue entonces cuando Putin declaró que jamás utilizaría las armas atómicas primero. Era un santo varón cuando canceló el compromiso con Estados Unidos de vigilarse mutuamente. Dijo con su lenguaje corporal algo que era cierto, especialmente si se trataba de un cínico inveterado. Los pactos se firman para romperse, como los matrimonios. De lo contrario, bastaba un apretón de manos y mirarse a los ojos. En este caso se refería a un tratado de no proliferación de armas nucleares, el último que existía. Lo que es una bendición es la OTAN. La OTAN permite que la Unión Europea exista y que se cobije bajo esas siglas un país disparatado, como Montenegro. Donald Trump se preguntaba en 2018 por qué tenían que morir los estadounidenses por un país que ni siquiera eran capaces de descubrir en un mapa mundo. Primero, porque muchos menos sabían de la existencia del archiduque Fernando y murieron 117.000 en la Primera Guerra Mundial por él. Un 7% de los estadounidenses son incapaces de localizar a Estados Unidos en un mapa mundi. Segundo, porque los estadounidenses están dispuestos a morir antes que aprender geografía. La OTAN es muy importante. España, Portugal y Grecia son hoy defensoras de la OTAN, por lo mucho que les conviene la institución para preservar la democracia. Los gobernantes de Polonia y Hungría se comportarían aún peor si no existiera la OTAN. Hace unos años conversé con Boris Yeltsin y le pregunté si Rusia podría caber en la OTAN. Se quedó sorprendido con la pregunta. Pensó unos segundos y me respondió. Sí, si es una condición para entrar en la Unión Europea, nos someteríamos a ella. ¿Pero acaso el plan chino de desarme sirva para solucionar todos los problemas pendientes? A fines de 1943, los Estados Unidos supieron que iban a ganar la Segunda Guerra Mundial y fomentaron una reunión internacional, que se conoce como Bretton Woods, por el nombre del hotel en que se reunieron. Ahí se llegó a un acuerdo y se dio estabilidad a todo el planeta. Hay que reeditar ese episodio. Siguiendo con las noticias, galletazo del tardocastrismo a Biden. La visita a la Habana del máximo responsable de seguridad rusa se produce en medio de la guerra con Ucrania y cuando la Casa Blanca maneja la opción de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El tardocastrismo anda envalentonado y acaba de propinarle un galletazo político, el segundo consecutivo, a la administración de Biden, recibiendo en La Habana al general del ejército Nikolai Petrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Cuando la Casa Blanca sopesa sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. La primera trompada fue la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, José Inamir. A inicios de febrero, que el anciano Raúl Castro Ruz haya abandonado su jubilación de pesquería, gallos finos y perros, para abrazarse con un enviado del Kremlin, es más un gesto contra Washington que a favor de Moscú. Pero anunciar un relajamiento bilateral, tras haberse tragado sin rechistar a 278 mil emigrantes cubanos en un año, trae consecuencias. Cuba no tenía necesidad alguna de recibir al jerarca ruso cuando Estados Unidos sopesa sacarla de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Ha ampliado el envío, cuantía de remesas y negocia hasta este viernes con una delegación de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior, pero pedir limosnas con escopeta es la piedra angular de la miope cortoplacista dictadura, que lleva cuatro años pidiendo el agua por seña. Una investigación de archivo dio a conocer que en Cuba, 107 cubanos han muerto a manos de guardafronteras. Pero en Washington, como si oyen llover, los componedores de batea del Departamento de Estado, agentes de influencia y grusañeros han reaccionado con su habitual oportunismo voluntarista, restando importancia a la visita del seguroso ruso, porque están trabajando contra reloj para premiar a los piratas del Caribe, antes que Biden entre en un tiempo electoral. Los comunistas son incorregibles, simulan el tiempo que haga falta, aparentan retrocesos y dolor, pero en cuanto les aflojan la soga, vuelven a las andadas, cual perros hueveros, porque su proyecto totalitario consiste en conservar todo el poder todo el tiempo, sin propisar ninguna riqueza ni felicidad alguna a los cubanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.